Hey chicos, continuamos con Más del Extremo. Uy, estoy como un maestro para mí. Para mí es un maestro, para mí es una persona que es como una meta, como decir, ser ahora mismo un jugador de la Selección Colombia y pensar de pronto ser un crack como el Pío Valderrama. ¿Cómo estás Richie? Hola Luis Ángel, un gusto acompañarte hoy. ¿Qué tengo que hacer para llegar aquí? Es lo que yo siempre me pregunto y digo como que, sé que tengo que trabajar mucho y esforzarme, pero ¿qué me aconsejas tú? Bueno, lo primero es que ya estás aquí. Y esa ya es una ganancia. Es decir, es parte de un camino que uno tiene que abonar y el ya estar aquí realmente y hacer esta visita y tener esta posibilidad ya es una pequeña gran victoria. Pero hablando en concreto para en realidad poder llegar a cumplir, sí, un sueño como este, porque este es un sueño. Para mí lo voy a cumplir ya 18 años. En el canal y me siento inmensamente privilegiado de estar aquí. Yo creo que hay una máxima y es la pasión. La pasión y la convicción. Yo creo que hay que mezclarla con la actualmente. Y es que desde esta etapa, desde el inicio, desde la convicción misma de creer en que uno puede construir un sueño y no de fallecer, te lleva justamente a la convicción. A la convicción de que un día uno lo pueda decir. Y te reitero, creo que este tipo de ejercicios, de espacios y de momentos son justamente ese abono que se necesita para que la fanática pueda florecer. James Rodríguez, casi simple. James Rodríguez, genial. James Rodríguez, único. James Rodríguez, 100. Para respondértelo de esa manera. Ningún jugador colombiano y difícilmente latinoamericano, excepciones de los Lombón Zamorano y otros más, el mismo Hugo Sánchez, han logrado superar esa barrera de 100 partidos que están en la convicción del Real Madrid. Entonces, eso creo que no es gratuito. Me parece que es un jugador que tiene juventud, que tiene talento y que tiene futuro. A, que su futuro esté marcado allí, no sé, ya marcó una historia. Veremos si el próximo paso a seguir en su maduración y en su crecimiento es el fortalecerse dentro del Madrid o dar un paso afuera para poder también tener ese salto de calidad que, bueno, no solamente quiero que tú, sino que todos estamos esperando en la realidad de James. Valle, París, Milan, Inter. Un escalón abajo. Creo que... ¿Te serviría algo como le faltaba? No creo que a ese nivel. Yo veo a un James muy vinculado a un equipo, por ejemplo, como el Juventus. Ok. O el mismo Inter, si llega dentro de una estructura como la del Cholo Simeone. Lo que pasa es que con el Cholo Simeone tendría otro tipo de obligaciones. Muy como las tuvo en su momento con Ranieri en la etapa por la cual pasó en el Mónaco. Ok. Entonces, pero esa tarea ya la cumplió James. Mire, son procesos cumplidos, ¿sí? Esas necesidades defensivas que tanto le costaron al comienzo, hoy son una realidad. Que no tiene tanto espacio y tanto despliegue en el Madrid como quisiéramos para verla realmente en desarrollo. Pero creo que es un jugador que lo entendió en la era Ranieri con el Mónaco y que quizás entrando en un módulo como ese. Por eso insisto, si va a un Inter bajo la batuta de Simeone, si llegase a darse el proceso, pues sería interesante. Pero a mí me parece que un Juventus por ahí puede ser o un Bayern renovado, reestructurado, un Bayern efervescente. ¿Ancelotti como técnico? Con Manu, con Manu Ancelotti. Creo que Ancelotti encontró el equilibrio de un entrenador y de un buen consejero. Creo que Ancelotti es la mezcla de ambas cosas. Fue la mejor generación de James fue con Ancelotti. Claro, fue su mejor momento porque pasa del Campeonato del Mundo, llega con toda esa efervescencia de su gran Campeonato Mundial. Y le encontró la justa amiga. Ancelotti le dio el espacio y sobre todo lo puso a jugar donde tiene que jugar. ¿Cinan? Un crack, un genio de la pelota y a mi manera de ver, un técnico en formación. Y lo hemos visto porque ha logrado marcar un récord histórico con el Real Madrid. ¿Superando el de Enrique? Superando el del Barcelona con Luis Enrique. Pero creo que todavía es un entrenador que no tiene ese instinto. Que tiene Ancelotti, que tiene Mourinho. Cada uno en su estilo, ¿no? Ok. Pero que lo da el rodaje, que lo tiene Van Gall, Gústenos o no, en su momento, que lo tiene Arsene Pérez. Es decir, son entrenadores ya mucho más cuajados, mucho más hechos. Y viene una gran generación. Y con grandes expectativas y con unos panoramas impresionantes. Zidane, Sampaoli, Pochettino. Es decir, técnicos que están ahí en un nuevo nivel, en una rampa. Pero antes de llegar como a ese gran salto de calidad como lo tienen hoy grandes entrenadores. Radamel Falcao. Antes. Otro rincón, ¿ah? Otro espacio de nuestro... Uno de los más importantes. Te vemos siempre en la emisión de dos y media, ¿cierto? De dos y media, sí. Con la virtualidad, ese es mi espacio natural. O sea, no es que lo esté rodando porque todavía me falta mucho. Digamos que él es Maradona y yo en este momento soy Firminio. Así lo pongo. Así lo pongo. Para mí. O sea, yo soy Firminio porque, o sea, yo me tengo confianza de que puedo lograrlo. Porque he logrado muchas cosas. Y si estoy aquí es por algo. Cierto. Pero tú eres Maradona, así que me toca trabajar mucho para llegar. Pues gracias, ¿ah? Falcao. Para mí, el más claro ejemplo de lo que puede expresar un deportista. No solo un futbolista, sino un deportista colombiano. Me parece que es una leyenda. Para mí el Tigre es el fiel reflejo de un ser que a partir de la fe y la superación lo ha conseguido de todo. Sus lesiones en el River Plate, su momento crítico, bueno, antes del campeonato mundial, su proceso de recuperación. ¿Fueron dos años aproximadamente donde estuvo? Claro. Bueno, padeciendo, sufriendo, llevando una cruz, me parece a mí, pero también entendiendo que esa fortaleza misma lo hace el líder que es, el delantero que es y la persona que es. Yo tengo una convicción, es que Colombia va al mundial de Rusia y a quienes un día olvidaron quién era el Tigre, que los colombianos tenemos esa mala costumbre de gato, de tener mala memoria. Ese pasado histórico, se me diluye entre los dedos. Creo que esta vez van a tener que celebrar muchos goles del Tigre, que nos van a significar puntos y por qué no la clasificación. ¿Argentina por fuera? Pues el problema de Argentina no es solo deportivo, yo creo que es un problema dirigencial de fondo gigantesco. A las puertas de una suspensión de FIFA, primero de un mes, está ahí a solo dos días de que así acontezca y si llegase a suceder esa suspensión, hasta luego, no hay mundial para Argentina. Por más que ellos asuman y crean que tener a Messi es su carta de presentación, Messi no es el rostro de la dirigencia, Messi no es quien maneja el fútbol interno en Argentina y es un caos. O sea, creo que estar en la situación en la que está hoy el fútbol argentino no se la desarrolla. ¿Crees que Argentina se puede quedar sin mundial por los problemas de la federación, los problemas institucionales, estando Lionel Messi, o sea la figura más importante del fútbol en estos momentos? Yo creo que si no hay un punto de quiebre y un viraje absoluto de 180 grados, la arena puede subir catecóricamente una desafiliación de FIFA e incluso en medio de este límite, en este sentido de hombre, si no llega a una desafiliación, me parece que en lo deportivo se ve permanentemente golpeado, no hay unidad alrededor de Bausa, no hay confianza alrededor de un proceso, el que quiera traer a Icardi genera una cantidad de problemas al interior de la selección, entonces en ese torbellino de dificultades, tienen que aparecer individualidades en la cancha pasa para esto y ese individuo, así se llama Messi, en un momento determinado, le alcanzará a Messi para llevar el solo y capotear todo este caos que está rodeando Argentina, no lo sé. ¿Lionel Messi o Cristiano Ronaldo? Son dos cosas distintas, a mi particularmente me encanta Cristiano, es un cuadro completo en todo el sentido de la palabra. Yo soy un, aquí interveniendo, te molestamos un poquito, Lionel Messi para mi es de lo mejor futbolísticamente, pero con eso estos son diferentes posiciones, diferentes, o sea ambos son delanteros, pero ambos cumplen diferentes funciones en los clubes. Exactamente, y lo de Messi es magia también, o sea, yo creo que, como tú sabes lo compartimos en muchos lugares del mundo, en esas discusiones también de cafés, y al final del cuento, digamos es una discusión clara, hay que disfrutarlos, es lo que somos privilegiados en esta generación de tener a la riqueza y magia de Messi, y a la contundencia y el poder del Cristiano juntos en una cancha, en diferentes bandos terminándonos Fútbol Club. Ok, un saludito para todos los seguidores de Al Extremo, un mensaje, algo que me quieras dejar a mí, algo que ya viste de mí, alguna equivocación, aquí lo que quiero es aprender, yo aquí lo vengo a mostrar pronto las tomas que no me equivoco, quiero que todo el mundo vea, que estoy aprendiendo, que estoy evolucionando, que me encuentro en el Canal Caracol en este momento, para mí, el grupo de trabajo del Gol Caracol es muy grande, pero las personas que más admiro estás tú, y pues para mí ya es como que decir, como que estoy cumpliendo algo, estoy en el set con él, o sea, me faltaría narrar un partido que bueno, va a ser algún sueño. Llegar al día. A la gente de Al Extremo, un abrazo, un saludo muy especial, esta es la casa de todos ustedes, este nuestro querido Canal Caracol, y para ti Luis, de verdad mi cariño, mi aprecio, y mi admiración porque tienes un estilo propio, y eso también tiene un gran valor, cuando uno logra a partir de estos momentos y de estos espacios y de estos procesos que vos estás viviendo, empezar a generar un estilo propio, esa marca registrada con el paso de los años va a tener un valor, y un valor para competir, entonces cuando uno se hace propio, se hace un propio espacio, se hace un propio camino. Chicos, continuamos con más de Al Extremo.